El gobierno de Honduras estableció un decreto para el desarrollo del Golfo de Fonseca y señala que la Isla Conejo es territorio hondureño. El anuncio del presidente Juan Orlando Hernández generó diferentes reacciones sobre los parlamentarios de la Asamblea Legislativa, quienes valoraron como una provocación la decisión del país vecino de defender la supuesta soberanía. La Isla Conejo es salvadoreña y debe de seguir siendo salvadoreña, no puede hacer que un país foráneo venga a aprovecharse de lo poco que nos queda. Ahora, acuérdense de que cuando fue la delimitación de la Haya, aquí en el país los quitaron una gran cantidad de tierra. A pesar de que tenemos 21.000 kilómetros cuadrados, todavía los están quitando tierra y todavía los quieren seguir quitando tierra los hondureños, yo creo que no es eso lo correcto. No es eso lo correcto y el presidente a través de Cancillería tiene un gran papel que jugar en este momento porque la Isla Conejo tiene que recuperarse como salvadoreña. Ante la situación, el presidente salvadoreño Nayib Bukele no tardó en dar una respuesta vía Twitter a Juan Orlando, comentando uno de sus tweets en los que detallaba el anuncio, con una imagen humorística la cual decía «Tranquilo, jo, comete un sneaker». Cabe destacar que a partir de ello Nayib Bukele no se ha expresado al respecto. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, señala que las necesidades y prioridades del gobierno salvadoreño deben ser otras, sin embargo asegura que es necesario, se eviten conflictos con países vecinos. Es importante, primero, esperar que más pasa ahí, ¿verdad? Por un lado, pero por otra parte, creo que no queremos entrar en un conflicto, mucho menos en la situación económica, de salud, política que ha habido del país. Sería un distractor de los problemas importantes, ¿verdad? Claro, el territorio hay que defenderlo y todo, pero hasta dónde es una amenaza real, hasta dónde esto puede resolverse de la manera civilizada y pacífica y creo que todos los salvadoreños estarán en la misma línea. No queremos guerra, no queremos conflicto, mucho menos con un país vecino. Si de existir algún conflicto, pues debe resolverse de la manera pacífica, diplomática y civilizada. Mientras que los diputados de oposición aseguran que la disputa entre El Salvador y Honduras por la isla Conejo se trata solo de conflictos de intereses políticos. Hay que aclarárselo a los salvadoreños sobre todo. Esta es una excelente cortina de humo para el presidente Bukele para opacar los problemas nacionales y también es una excelente campaña electoral para algunos partidos de Honduras que van a entrar en una contienda político partidaria. Los parlamentarios señalan la disputa de la isla Conejo entre El Salvador y Honduras como una decisión encaminada a diferentes conflictos de intereses políticos. El 28 de noviembre se celebran las elecciones generales de Honduras para elegir al presidente, diputados y alcaldes. Ese sería el principal motivo, señalan los diputados, por el cual se ha firmado el decreto que reafirma la soberanía de la isla Conejo y que siempre ha sido motivo de disputa entre Honduras y El Salvador. La desesperación de Juan Orlando dando este tipo de decretos, y lo digo muy claramente, porque están en una campaña electoral en Honduras. Cada vez que hay campaña electoral lo saca la isla Conejo para poder obtener votos. Pero los parlamentarios van más allá de su lado, pues consideran que incluso la respuesta del presidente Nayib Bukele es una cortina de humo para desviar temas de interés nacional. Y no sería la primera vez que la isla Conejo es usada para generar humo. Y en El Salvador, que está pendiente de conocerse si el país logrará negociar un acuerdo con el Fondo Monetario. En el centro quedan los verdaderos problemas del pueblo salvadoreño, como es el alza en la canasta básica, más contagios de COVID y muertes. Para el PCN, la isla Conejo, en el Golfo de Fonseca, pertenece a El Salvador. Los diputados consideran que el conflicto sobre la soberanía de la isla Conejo es un tema que se debe de resolver de manera pacífica y por la vía diplomática. Creo que todos los salvadoreños estarán en la misma línea. No queremos guerra, no queremos conflicto, mucho menos con un país vecino. Si de existir algún conflicto, pues debe resolverse de la manera pacífica, diplomática y civilizada. La jurisdicción sobre la isla Conejo no fue definida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1992. Es rodeada por los islotes El Tigre, Meanguera y Meanguerita. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reiteró la noche de este martes que la disputada isla Conejo en el Golfo de Fonseca, que comparten con El Salvador y Nicaragua, es territorio hondureño y su soberanía no está en discusión. El mandatario confirmó así la soberanía de Honduras sobre un conjunto de 25 islas e islotes en el Golfo de Fonseca, luego que el Consejo de Ministros aprobara un decreto ejecutivo para, según el gobierno, impulsar la paz y el desarrollo sustentable del Golfo de Fonseca y reafirmar la soberanía nacional en los espacios marítimos que le corresponden a Honduras, esto a través de un plan. Según el gobierno hondureño, ejecutarán un plan sustentable en el Golfo de Fonseca y lo harán a través de una cooperación con Nicaragua y El Salvador, que incluye la construcción de un puente para unir a Amapala en la Isla del Tigre con tierra firme en el sector de Coyolito. Tres horas después de que Juan Orlando Hernández anunciara este decreto, el presidente salvadoreño Nayib Bukele respondió con el siguiente tuit Tranquilo, jo, cómete un sneakers, escribió el mandatario de una forma burlona. Esa ha sido la única postura oficial del gobierno de El Salvador ante la amenaza de Honduras, pero en la Asamblea Legislativa las opiniones de los diputados son consistentes y coinciden en que este decreto hondureño se trata de una especie de campaña electoral de Juan Orlando Hernández, pues los comicios presidenciales en el país vecino son el 28 de noviembre. El que contrastó un poco su postura fue el diputado del PCN Reinaldo Cardoza, quien afirmó que la Isla Conejo es parte del territorio salvadoreño y debe seguir siéndolo. No, sí, efectivamente, yo me acabo de pronunciar sobre ese tema, la Isla Conejo es salvadoreña y debe de seguir siendo salvadoreña, no puede ser que un país moráneo venga a aprovecharse de los pocos que nos queda. Acuérdense de que cuando fue la delimitación de la Haya, aquí en el país nos quitaron una gran cantidad de tierra, a pesar de que tenemos 21 mil kilómetros cuadrados, todavía nos están quitando tierra y todavía nos quieren seguir quitando tierra, a los hondureños, yo creo que no es eso lo correcto. No es eso lo correcto y el presidente, a través de Cancillería, tiene un gran papel que jugar en este momento, porque la Isla Conejo tiene que recuperarse como salvadoreña. Sin embargo, el jefe de fracción de Arena, René Portillo Cuadra, fue más allá y manifestó que esto es una cortina de humo, tanto para el presidente de Honduras como para el presidente Nayib Bukele. Interesante tu pregunta, interesante porque hay que aclarar un tema, hay que aclarárselo a los salvadoreños sobre todo. Este es una excelente cortina de humo para el presidente Bukele, para opacar los problemas nacionales, y también es una excelente campaña electoral para algunos partidos de Honduras que van a entrar en una contienda político partidaria. Entonces, en el centro quedan los verdaderos problemas del pueblo salvadoreño, como es el alza en la canasta básica, más contagios de COVID y muertes, desaparecidos, desempleo. Sin embargo, quieren abordar, ocultar esta temática que es la verdadera agenda de la gente para tratar temas militares del Golfo, porque eso le va bien a la campaña electoral en Honduras y también le va bien al presidente Bukele para tapar los problemas reales de la población. El diputado de nuestro tiempo, Johnny Gruitzol, espera que el conflicto se pueda resolver por una vía diplomática. No, creo que siempre hay que recurrir a las instancias internacionales, siempre he considerado, y en el pasado, El Salvador ha fallado, porque no le apostó a conformar equipos legales que fueran a defender en la Haya y en otras instancias los límites del territorio nuestro. Yo creo que el ejemplo de Costa Rica, con los conflictos que ha tenido con su país vecino de Nicaragua y que le apostaron a la vía de la diplomacia, han salido triunfantes en ese sentido, y yo creo que hablar de enfrentamientos es totalmente fuera de lugar e inaceptable. La isla Conejo es un espacio de apenas 50 hectáreas, es un territorio pequeño, forma parte de las 32 islas que se encuentran en el Golfo de Fonseca, amplio espacio marítimo que comparten tres naciones, Honduras, Nicaragua y El Salvador. El decreto del gobierno hondureño llega tres meses después que el periódico La Prensa de Honduras publicara un artículo sobre la preocupación que tiene ese país por la supuesta firma de un acuerdo entre El Salvador y la República Popular China, que permite al país asiático el manejo de 7.000 hectáreas para una zona económica especial, incluyendo el Golfo de Fonseca. Interesante tu pregunta, interesante porque hay que aclarar un tema, hay que aclarárselo a los salvadoreños sobre todo. Este es una excelente cortina de humo para el presidente Bukele para opacar los problemas nacionales y también es una excelente campaña electoral para algunos partidos de Honduras que van a entrar en una contienda político partidaria. Entonces, en el centro quedan los verdaderos problemas del pueblo salvadoreño como es el alza en la canasta básica, más contagios de COVID y muertes, desaparecidos, desempleo. Sin embargo, quieren abordar, ocultar esta temática que es la verdadera agenda de la gente para tratar temas militares del Golfo, porque eso le va bien a la campaña electoral en Honduras y también le va bien al presidente Bukele para tapar los problemas reales de la población. No nos dejemos impresionar por este tipo de temas. Concentrémonos en el verdadero problema que tienen los salvadoreños. Mañana no sabemos qué comer. La familia salvadoreña más pobre no sabe si mañana va a tener dinero para el pago del bus, para las tortillas, no sabe si le va a alcanzar para pagar el gas, no sabe si su hijo va a conseguir empleo, no sabe si su hijo va a regresar a su casa. Los cementerios clandestinos, las desapariciones forzadas, la migración forzada, esos son los verdaderos problemas que no le están dando tratamiento al gobierno de El Salvador y con noticias como estas de carácter militar quieren distraer la atención de los salvadoreños. Muchas gracias. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido. Solo aquí en La Minuta SV.